Bienvenidos a la sección de audiolibros de las Memorias del Alma. Hoy escucharemos, Despierta, es importante, te amo, de Diego Leverone. ¿Has oído hablar del despertar espiritual? Si crees que es ajeno a tu realidad, este ejemplar te ayudará a encontrar la verdad que habita en lo profundo de tu ser. Existen muchos caminos que conducen hacia la paz, pero muchas veces nuestra percepción no nos permite ver con claridad. Todos somos un fractal de la divinidad. Cuando tomamos conciencia de esa verdad, se produce el despertar. Descubrirás que eres como una vela, esperando el momento adecuado para encender su luz y brillar. Las señales han estado presentes desde siempre, pero por los filtros mentales, no somos capaces de poderlas contemplar. La vida es eso que pasa, mientras nosotros estamos distraídos en algo más. Solo tú puedes tomar la decisión de escuchar a tu intuición. Ella te guiará y te llevará a encontrar el propósito de tu existencia en esta hermosa humanidad. Mi anhelo es que encuentres eso que estás buscando y solo tú puedes hallar. Espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones y encuentres la paz durante todo el camino. INTRODUCCIÓN Luego de realizar mis primeros ejemplares, pude contemplar la necesidad y el anhelo que había en muchos seres por comprender o, mejor dicho, recordar el motivo por el cual se encontraban en este lugar. De igual manera, algunas otras personas me hicieron saber su descontento, por las rimas o palabras de forma repetida que hay en estos libros, por esa razón pido disculpas y prometo mejorar en las próximas entregas. Solo soy un ser que a través de la adversidad y el dolor pudo trascender, encontrando la verdad y la luz que yace en todos por igual. El anhelo de mi alma es compartir lo mejor de estos conocimientos que, por supuesto, no me pertenecen ni a nadie, han estado desde siempre en la humanidad, esperando a que la conciencia de los seres los pueda captar. Somos como un radiotransmisor, si estamos en equilibrio y paz, nos podemos sintonizar y recibir las más altas frecuencias de la sabiduría universal, que a través del éter a nuestro alrededor siempre supieron estar. Cuando nuestra conciencia se expande, llega el entendimiento y la plenitud de saber que todo tiene una razón de ser, aunque antes no lo podíamos ver. Luego, surge la necesidad de compartir con los demás, para que encuentren su camino hacia la paz, el amor y la felicidad. Primera sección, la comprensión primordial. Mi sueño es poder ayudar a las personas a salir del bucle en el que se encuentran, y muchas veces no pueden notar. Cuando nací en este plano, con un nombre me comenzaron a llamar, y con el tiempo, sentí de verdad que ese nombre era yo en realidad. Este es el gran problema de la sociedad, todo lo cataloga y logra etiquetar, de forma que tenga sentido para la mente racional. Muchos de nosotros, por momentos, creemos comprender o tenemos un destello de la verdad. Es como si por unos instantes comprendiéramos todo, pero solo después de un tiempo, pareciera que la cotidianeidad nos muestra otra cosa, una realidad donde solo lo que vemos o tocamos es lo real. Es el mayor engaño que la mente nos juega, identificarse, es el mayor motivo de la infelicidad. Si quieres saber quién eres, debes tener en cuenta que, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus sentimientos, tú no eres tampoco tus emociones, ni siquiera eres el cuerpo. Tú eres el observador, el que percibe a través de la piel de tu envase corporal, el que escucha a través de esos oídos, el que ve a través de esos ojos, el que disfruta el perfume de una flor a través de esas fosas nasales. Pero no eres la piel, los oídos, los ojos, las fosas nasales o tu mentalidad, eres ese que está detrás, observando todo esto que acabo de nombrar. Eres una conciencia, y si logras no identificarte con el cuerpo o todo lo que crees que eres, y no lo eres en realidad, te puedes iluminar. Según muchos maestros que pasaron a través de todos los tiempos por el plano terrenal, todos ya somos Budas o Cristos, pero no podemos verlo por nuestra programación mental. Con muchas parábolas, cuentos o historias nos quisieron mostrar la verdad, pero sólo unos pocos las pudieron comprender e interpretar. Esos pocos que lograron descifrar los mensajes, que siempre estuvieron para el que se animara a buscar, cambiaron su vida y las de muchos más. Cuando logré comprender que no era nada de lo que percibía, se rompió el pegamento de lo que llamamos cotidianidad, entonces creí que mi vida había llegado al final. Pero después de leer lo que le sucedió a los que llegaron antes que este humilde servidor, a comprender la verdad, entendí que el ego era el que estaba muriendo y se quería aferrar a todo lo que había creado, pero no era real. Se lo llama la noche oscura del alma, y es un sentimiento difícil de explicar, es algo muy parecido a un funeral, ya que se ha muerto el ser que vivió contigo, y tú creías que eras. Pero después de que logras superar esos momentos que lamentablemente todos y cada uno debemos pasar, la vida toma otro sentido. Ya no te identificas con muchas situaciones o personas con las que antes te solías involucrar. Cuando realmente aceptas que no eres los problemas o situaciones que tanto te solían molestar, tomas distancia y a la perspectiva, todo tiene muchas más posibilidades de encontrar una solución o no, pero ya no tendrá una carga de negatividad que perturbe tu vida nunca más. Antes de seguir, sé que muchos de los que estas palabras oirán, están despiertos o despiertan de a ratos, y de a ratos vuelven a soñar. No creo en la casualidad, sé que el universo sincroniza todo y nada queda al azar, por esa razón me gustaría hacerte saber que es normal, por momentos creer que comprendes la verdad y por momentos te invade la angustia, la infelicidad y pareciera que nada tiene sentido. Todos estamos iluminados, pero depende de cada uno, el momento en que decidimos descubrir esa verdad. La verdad no se puede describir jamás, cada vez que le preguntaban a Buda, ¿qué era la verdad? Este solo en silencio se quedaba y no contestaba jamás. La mente trata de buscar la verdad y jamás lo va a lograr, ya que solo la conciencia es la única que la puede encontrar. Los pensamientos son lineales, cada pensamiento que la mente tiene, son creencias, vivencias e información que incorporamos de muchas maneras, a lo largo de nuestra vida en el plano terrenal. Pero todo eso es antiguo, y no sirve para ver la fluidez que en el universo hay, todo es vibración y cambio permanente, aunque nuestros sentidos no lo puedan percibir con facilidad. La única manera de poder conectar con la verdad, es detener los pensamientos y comenzar a observar. Me gusta pensar que la mente, es como el péndulo de un reloj, que de un lado al otro va, y no se detiene jamás. Eso para nosotros, es la vida que conocemos, y está marcada por algo que llamamos tiempo, pero cuando entramos en meditación profunda, ese péndulo en la mitad se suele quedar, es en ese momento cuando el tiempo se detiene y la conciencia con el universo se puede conectar. El pensamiento es horizontal y lineal, sigue un tiempo y una línea que, está trazada por los acontecimientos que se suceden de forma continua. La conciencia es vertical y no tiene tiempo, de manera que cuando logras meditar, la conciencia se expande y el tiempo deja de existir. Cuando no hay pensamientos, el universo ante tus ojos se suele manifestar, es la sensación más pura en la que tu ser se puede encontrar, ya que percibes tu propia divinidad. Este estado, es la iluminación total. Cuando tratamos de comprender con la mente, las palabras que te quiero regalar, muchas veces el significado del mensaje se perderá. Poder comunicar es algo difícil de lograr, ya que la mente de el que oye, debe estar en el momento presente y no en otro lugar, sino se habrá perdido una gran posibilidad. Esto ocurre continuamente, con muchos seres en la actualidad, están comiendo y pensando en lo que harán después, sin siquiera disfrutar los sabores de lo que en su boca hay. En cualquier actividad que realices, trata de enfocarte en lo que estás haciendo, y podrás notar, cuántas cosas hacías de forma automática y sin pensar. Esto es también meditar. Estar en el presente consciente, te ayudará a mantenerte despierto y alerta en tu vida personal. Estar en el presente, es como estar en tu casa, cuando estás pensando continuamente en el pasado o en el futuro, estás ausente, desperdiciando lo más hermoso que posees, el hoy. Algo que no vuelve jamás. Si logras estar en conciencia, al menos durante algunos pequeños lapsos de tiempo, tu realidad será mejor de lo que puedas imaginar. Seguramente notarás que tu mente divaga y se olvidó de estar en el presente, la mayor parte del tiempo, pero tranquilo porque es parte del proceso que debes pasar. Nada en la vida se debe forzar jamás, todo debe fluir en armonía y paz. Cuando notes que tu mente se ausentó de la realidad, solo de forma alegre ríete y dile, ok, es momento de regresar. Verás como después de un tiempo, pasarás más momentos en conciencia, del que te puedes imaginar. Para ayudarte a encontrar tu camino, hacia la iluminación que estalla en tu interior, me gustaría compartir algo que escribí hace un tiempo atrás. Trata de enfocar toda tu atención en el mensaje, y no tomes en cuenta las palabras, la redacción o cualquier interpretación que tu mente racional le quiera dar, de forma que tu subconsciente lo pueda incorporar, y tu conciencia se expandirá. Todo está escrito en primera persona, ya que es un recordatorio para la conciencia o el yo interior. Cuando lo oigas es a ti a quien está dirigido, de forma que entiendas que, tú eres una conciencia o el observador, y no todo con lo que te solías identificar. Se llama los tres vacíos para llegar a la iluminación. El primer vacío es el del cuerpo. El cuerpo tiene hambre. Yo no, el cuerpo tiene sueño. Yo no, el cuerpo tiene movimiento. Yo no, el cuerpo tiene cansancio. Yo no, el cuerpo se lastima. Yo no, el cuerpo tiene ganas. Yo no, el cuerpo tiene frío. Yo no, el cuerpo tiene calor. Yo no, el cuerpo muere. Yo no, el segundo vacío, es el de la mente. La mente tiene pensamientos. Yo no, la mente está en conflicto. Yo no, la mente tiene apegos. Yo no, la mente vive en el pasado. Yo no, la mente vive en el futuro. Yo no, la mente cree tener problemas. Yo no, el tercer vacío es el de las emociones. El cuerpo siente tristeza. Yo no, el cuerpo siente soledad. Yo no, el cuerpo siente angustia. Yo no, el cuerpo se identifica con todas las emociones que se presentan y las cree reales. Yo no, al dejar de identificarnos con el cuerpo se liberan muchas cosas que estaban reprimidas desde todos los momentos vividos. No soy el cuerpo. Este es solo un templo, y no me pertenece. Solo lo debo cuidar, honrar y, sobre todo, no me debo identificar con él. No soy los pensamientos. Estos solo son del cuerpo y sirven para realizar tareas, pero, me suelo identificar. Solo debo observar y ellos desaparecen. No soy, las emociones, ellas son parte del lado humano en que este cuerpo está. El cuerpo es un bote para navegar por el río de la vida, soltar las amarras, es la única forma de llegar a la otra orilla. Las amarras son creadas, al identificarnos de forma mental, corporal y emocional. Cuando soltamos se producen los tres vacíos, y esto, lleva a la iluminación. Nos volvemos uno con la existencia, y comenzamos a experimentar paz, amor y felicidad, traspasando los límites de lo que pudiéramos imaginar. Luego, nuestra intuición y las sincronicidades del universo, nos comienzan a guiar hasta el final. Tú lo puedes lograr, suelta y confía. Deja que tu luz se intensifique a su máxima intensidad, sintiendo plenitud, en esta hermosa aventura a la que llamamos vida en la humanidad. Segunda sección, el despertar. Si me lo permites, a través de las palabras que de la conciencia vendrán, te quiero mostrar varios caminos que te ayudarán a llegar al entendimiento, de lo que en realidad siempre supiste y no podías recordar. Según se sabe desde la antigüedad, en nuestro ADN está grabada toda la información del universo, nosotros solo debemos recordar. Todos somos como velas que, de forma inconsciente, estamos esperando el momento adecuado para iluminar. Si tomas una vela encendida, podrás notar que con ella verás el camino con claridad, la oscuridad se desvanece y la luz ocupa su lugar. Todo es parte de una polaridad ya que, si la vela se apaga, la oscuridad tomará su lugar. Si una vela está encendida y le acercas otra apagada, podrás notar que en un momento y a una distancia la chispa saltará. Es algo tan hermoso ver, el instante preciso en el que la llama salta a la otra vela, y ésta comienza a iluminar. Así sucede con nosotros, cuando los seres se iluminan, existe una necesidad proveniente del amor y de nuestro corazón, que nos incita a encender a todos los que olvidaron que tenían esa posibilidad de iluminar. Si tu vela se enciende y la luz en ti comienza a brillar, tu vida cambiará y la de todos los que involucrados contigo están. Es una cadena que no tiene final, es hacia donde nos dirigimos, aunque muchos todavía no lo pueden notar. Cuando la luz brilla en tu interior, comprendes que la debes compartir con los demás, de forma desinteresada, hacia quien lo pueda necesitar. Imagina que eres una vela en una habitación y logras iluminar, si le sumas otras velas la luz mejorará, pero llegará un punto en que por más que le sigas agregando velas, la luz será igual. De modo que comprendes que sería mejor, ir iluminando otros sectores de la casa, del lugar en que te encuentras, de la ciudad y si pudieras de toda la humanidad. Es el sueño de muchos de los maestros que pasaron desde la antigüedad, poder ayudar a los seres a comprender que, son velas que nacieron para iluminar, y no hay que hacer ningún esfuerzo o convertirse en algo más. Eres parte de este plano terrenal, tu cuerpo de la tierra vino y a ella volverá, pero la conciencia y el alma que has de cargar, no morirán jamás. Vivimos en un ciclo que no tiene final, en el budismo y en muchas religiones filosóficas antiguas lo llamaron samsara, es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación. Tenemos un libre albedrío, y es cuando decidimos que es el momento adecuado para despertar, entonces el universo comienza a enviarnos las señales, las personas y las oportunidades para poderlo lograr. Estas palabras llegan a ti no por casualidad, el universo hizo posible que llegaran en el momento adecuado, para que las pudieras incorporar, ya que si hubiesen llegado antes ni siquiera las podrías notar. Todo es parte de lo que debe pasar, tal vez hayas estado en la humanidad muchas vidas ya, y es momento de dejar de vagar en lo mundano y encontrar el verdadero sentido, que tu alma vino a buscar. Según los grandes maestros, somos parte de todo lo que siempre estuvo en la humanidad. Hemos nacido en muchas formas, para que nuestra conciencia pudiera evolucionar. Nacer como una roca, un árbol, un animal o hasta un insecto, es parte de la vida en este lugar, cuando esa vida se termina, la conciencia con toda su sabiduría se eleva y en otra forma renacerá, pero lo demás queda en esta hermosa tierra llamada Gaia, así siempre fue y siempre será, es el ciclo de la vida y no tiene final. En nuestro ADN y hace el conocimiento grabado y la sabiduría de muchas vidas pasadas, de forma que solo debemos despertar o recordar quienes somos, ese es el intento que muchas almas anhelan y no pueden lograr. Somos la conciencia universal viviendo en individualidad, experimentando a través del ser, esta realidad, creyéndonos separados de los demás, sin notar que estamos más unidos de lo que podemos imaginar. La chispa divina en nuestro interior está ahí, no hay nada ni nadie que eso pueda cambiar jamás, pero creemos estar separados de los demás, sin comprender que somos todos parte del mismo universo o conciencia global. Imagina que eres una gota de agua en el océano, entonces te evaporas y te conviertes en nubes, hasta que logras regresar, pero, si ves las olas del mar desde el cielo, crees que es algo muy distinto a lo que tú eres, sin saber que, es tu misma expresión en otra forma nada más. Al caer en el océano, te convertirás en parte de esa inmensidad y olvidarás que creías que eras distinto de los demás. Despertar, es comprender que somos gotas en el océano de la vida, viviendo a través de nuestra singularidad, pero formando parte de esta hermosa inmensidad. Al despertar, el amor hacia todo y todos invade tu ser, de forma que comprenderás, que todo lo que te pasó fue perfecto para que pudieras evolucionar. Todos y todo jugó el papel que debía jugar, para que tú pudieras estar hoy en donde estás. No hay nada que perdonar, no hay rencor, ni hostilidad, en tu interior fluye la paz. Son etapas que debías pasar, indudablemente para poder evolucionar y ya cumplieron su misión, es momento de dejarlas atrás. Tal vez tú también fuiste el proceso evolutivo de alguien más, reconociendo que, sin querer, pudiste herir los sentimientos de los demás. Todo es parte de los procesos del despertar y las almas afines que, directamente involucradas en el mismo proceso se decidieron embarcar. La comprensión provoca el entendimiento y la paz. También brota un gran amor hacia la humanidad, hacia todos los seres vivos y, sobre todo, hacia la madre tierra, con su gran naturaleza y el peligro en el que se encuentra en la actualidad. Si mis palabras, aunque sea un ser, pueden ayudar, mi paso por este mundo habrá valido la pena hasta el final. Desde muy niño me preguntaba si algo en mí estaba mal, ya que no comprendía la forma de actuar de la sociedad. Nunca quise competir o desafiar a nadie, creía que no tenía sentido generar tanta ansiedad, ni provocar un malestar a otro ser de esta humanidad. Con el correr de los años me fui quedando con muy pocos amigos o seres con los que me gustaba interactuar. Siempre creyendo que mi forma de ser no era compatible, con muchos comportamientos que eran normales en esta sociedad, pero en mi interior algo me decía que, en el mundo las cosas no eran como las solemos interpretar. Mi padre lo llamaba inconformidad, pero yo le decía que estaba buscando algo y que algún día lo iba a encontrar, aunque, si me preguntaban qué buscaba, no sabía qué contestar. Luego de un tiempo, y no por casualidad, llegó a mí un libro sobre los alquimistas que a través de todos los tiempos pasaron por la humanidad. En ese momento, en mí comenzó a resonar la idea de que siempre fui un buscador de la verdad. Solo que no sabía, dónde debía, o cómo se llamaba, lo que estaba buscando en realidad. Para mí, había algo más que tener una vida de trabajo, un vehículo, una familia, y unas vacaciones al final del año laboral. Emprendí muchos proyectos, y me llevaron a la libertad financiera, donde logré obtener todo lo que se anhela en lo material, y mucho más de lo que soñaba. Pero en el punto de mayor éxito ante los ojos de los demás, me preguntaba por qué había un vacío que no se llenaba con nada. Ese fue el punto en que el universo entendió que se debían producir los cambios que el alma anhelaba. Entonces, como un sueño, se desvaneció todo lo que antes solía tener a mi disposición e imaginaba que nadie me podría quitar. Me alejé de todo lo que ya no me traía felicidad, pero en el camino, también mucho sufrimiento a mis seres queridos les provoqué, y no lo pude evitar. Contemplé que los sucesos que llegaron a mi vida, son parte de la evolución que mi alma aceptó antes de encarnar, y después de todo el sufrimiento y la angustia que con el tiempo logré superar, vino el entendimiento de la lección que el universo me quería regalar. Cuando la vida pasa en completa felicidad, nos relajamos, sin necesidad de incorporar nada nuevo, pero a través de la adversidad, se adquieren las lecciones más importantes que un ser pueda aprender jamás. Es el mecanismo que el universo tiene, y solo debemos aprender la lección, si no, se repetirán hasta que no las necesitemos más. Todo lo que pasó o pasará, es siempre lo mejor que puede pasar, no debemos pensar en que hubiera sido sí. Nada es al azar en esta realidad, piensa que el Padre-Madre-Dios, la fuente o el universo, como le prefieras llamar, no se equivoca jamás. El problema, es que solo podemos ver o interpretar una pequeña parte, de lo que sucede en nuestro andar. Imagina que estás detrás de escena, en una película, cuando el director corta y añade secuencias, seguramente en tu mente no podrás ver con claridad o creas que está mal, la forma en que todo se desarrolla en esa realidad. Pero recuerda que también películas muy hermosas, comienzan cuando ves el final al principio y luego, con el transcurso de los acontecimientos logras comprender todo con mucha claridad. Así es nuestra vida también, vivimos en una gran película que no se puede editar, donde somos los protagonistas de nuestra realidad. Confía en el gran director, él sabe cómo todo se debe acomodar. No hay casualidad, solo debes ver qué lección te quieren hacer llegar, los acontecimientos que en tu vida llegan y llegarán. Los alquimistas creían que había una piedra filosofal o un cáliz, y lo llamaron el Santo Grial, pero nada más lejos de la realidad, el verdadero Santo Grial, es el entendimiento que te proporcionan las palabras que muchos maestros nos trataron de inculcar. Con este conocimiento el ser, logra comprender que es parte de la divinidad y es el creador, de su propia realidad. Siempre fue así y ahora es momento de que tú también lo puedas recordar. Muchas veces a lo largo de mi vida, escuché que había que meditar, para calmar los pensamientos y encontrar el equilibrio que lleva a la paz y la felicidad, pero lo sentía muy lejos de mi realidad. Infinidad de veces traté de meditar y no pude estar en quietud, mi mente me decía que estaba perdiendo el tiempo y no iba a funcionar. Es el mecanismo de defensa que la mente utiliza para cuando queremos los pensamientos aquietar. Me ocurrieron dos eventos a lo largo de mi vida, que devastaron mi realidad, en ese instante y sin más, se produjo un flash mental. No existía el tiempo, los pensamientos, ni nada más en qué pensar, no podía comprender cómo o por qué, todo lo que conocía dejó de existir, solo en un abrir y cerrar de ojos. Las adversidades que me ocurrieron desprogramaron mi condicionamiento mental, entonces comencé mi búsqueda a las respuestas que nadie me sabía proporcionar. El universo me llevó, después de mucho buscar, hacia material de espiritualidad de Buda, Jesús, Krishna y muchos maestros que hablaban de lo mismo, pero con distintas palabras. Pude notar un patrón detrás de las lecciones que transmitían, todos por igual, hablaban de que, en el interior de cada uno de nosotros, se esconde el verdadero ser y la verdad. Ellos estaban de acuerdo en que somos dioses encarnados, tenemos un alma que pertenece a la divinidad, encarnada en un cuerpo mortal. Pero en ese momento mi mente no estaba preparada para conocer la verdad y esas palabras parecían salidas de la irrealidad. Los acontecimientos hicieron posible que mi ego y el personaje que creía ser en poco tiempo murieran sin poder hacer nada al respecto. Esta vez el flash mental me dejó en un estado de no saber quién era, por qué o para qué estaba en este lugar. Ese fue el momento de mi verdadero despertar cuando supe que no sabía nada en realidad. Cuando creemos saber lo que con la mente podemos entender, solo logramos analizar, a través de nuestro condicionamiento mental. Son los filtros que cada uno le pondrá, a lo que en realidad no se debería filtrar. Dos personas pueden estar frente a una misma situación y ver dos cosas completamente distintas. Solo cuando dejas de juzgar, analizar y observas nada más, puedes ver con tus ojos, la belleza que en todo y todos hay. Tuve vislumbres de la verdad, comenzaba a comprender que tenemos una conciencia, y que si la escuchamos nos puede guiar. Pero cómo podía a la conciencia escuchar, si mis pensamientos volvían y comenzaba nuevamente la infelicidad. Era como si pudiera ver a través de una cerradura, una habitación, donde había todo lo que siempre quise y mucho más. Pequeños destellos de paz, armonía y felicidad, provenían de cuando la mente parecía no estar. En uno de los libros, Buda decía que todos y cada uno de los seres son Budas, pero que debe llegar en alguna vida, el momento exacto de despertar. Él decía que, imaginemos que la verdad está en el centro de una pista circular, en la cual todos los seres estamos corriendo de forma ininterrumpida. Muchas veces podemos sentir ganas de detenernos y sentir la paz, la quietud y la felicidad, pero lo posponemos para otro momento quizás. Buda ya en la antigüedad decía que los seres tienen prisa por llegar, pero ni siquiera saben a dónde van. Él repetía a sus discípulos, la única forma de encontrar lo que buscan, es en la quietud que la meditación les proporcionará. Cuando comencé a meditar, mis pensamientos no dejaban de distraerme, creía que los debía anular, pero cada vez llegaban con más intensidad. Hasta que comprendí que sólo debía observarlos, ya que todo lo que reprimimos siempre se intensifica. Al contemplar, sin cuestionar, juzgar o tratar de reprimir, de a poco comenzaron a desaparecer. Comencé a estar en un estado de quietud total, donde el tiempo, las preocupaciones y todo lo terrenal, se desvanecía sin más. Cuando se detienen los pensamientos, con el universo nuestro ser se conecta, y el entendimiento fluye como una brisa fresca que todo lo renueva. Sólo a través de este estado, la conciencia se expande y estamos en comunión con la fuente que nos supo crear. No podremos llegar jamás a comprender la verdad a través de los pensamientos provenientes de la mente racional. Cuando la mente está presente, la conciencia está lejos, pero cuando la mente se aleja, la conciencia regresa y en éxtasis nuestro ser estará. Nuestro cuerpo tiene una pequeña glándula en el centro del cerebro llamada glándula pineal. En todos los libros, la nombraban como una conexión con las más altas vibraciones de lo que no se puede observar. En palabras más sencillas, sería como una antena que nos conecta con frecuencias sutiles de la divinidad. A su vez, esta glándula está en conexión directa con nuestro tercer ojo que se encuentra en el entrecejo. Justo en nuestra frente, en medio de nuestros ojos. Cuando se produce el despertar o en meditación profunda, nuestros ojos permanecen cerrados y del tercer ojo provienen una gama de luces y vibraciones tan maravillosas que no hay palabras para describirlas. Estos conocimientos siempre estuvieron disponibles para quien los quisiera o se animara a incorporarlos en su realidad, pero nuestras creencias de que sólo lo que se puede probar es lo real nos dejaba lejos de poder experimentar esta verdad. Todo llega en el momento que debe llegar, ni antes ni después, eso es algo que no cambiará jamás. Tal vez estas palabras resuenen, porque tú ya estás más despierto de lo que podías imaginar, las señales te fueron llegando a lo largo de tu vida, en forma de canciones, películas, libros o personas que fueron dejando enseñanzas para que cuando tu ser estuviera listo, las pudiera recordar. Es como una lección que fuimos aprendiendo y no sabíamos que debíamos estudiar, pero en un instante, recuerdas todo y todo tiene sentido en tu realidad. Eso sucede cuando encuentras la verdad, la luz de tu interior es más fuerte que cualquier luz que en el exterior puedas encontrar. Es momento de iluminar a la humanidad. Sé que todos juntos con mucho amor lo vamos a lograr. Esa es la razón de nuestra vida en este lugar. El amor es mucho más de lo que esas cuatro letras pueden significar para la mente racional. El amor es el estado natural en el que todos llegamos a este lugar. El amor incondicional que una madre transmite a su hijo es la vibración más fuerte que existió jamás. Es el mismo amor que la madre tierra siente por todos los seres de esta humanidad. Muchas son las culturas que honran a la tierra desde la antigüedad, pero la humanidad las veía como fuera de tiempo o un sinsentido. Todos y todo lo que en este mundo es tiene una relación con los demás. Tal vez somos como los peces que, si le preguntaras por el océano, no sabrían qué contestar, ya que en él nacieron y lo ven como agua nada más. Así es como la humanidad solo cree lo que ve y lo que los sentidos o la razón les pueden mostrar. Buscan milagros y no se dan cuenta que en un milagro están, la vida es el milagro más grande que hay. Al tomar conciencia de que todo lo que pasa, pasó o pasará, siempre es lo correcto y no algo que está mal, la mente logra encontrar un sesgo de tranquilidad. Somos espejos y como tal, debemos reflejar lo que frente a nosotros está. El gran problema es que nos identificamos con lo que ante nosotros se presenta, sin saber que, es un reflejo y con el tiempo desaparecerá. El alma recolecta las experiencias vividas y la conciencia nos ayuda a evolucionar, pero nada de lo que a el cuerpo le pase, jamás las podrá dañar. Por esa razón, debemos dejar de identificarnos con el cuerpo o las situaciones que llegan a nosotros. Esto no quiere decir que, debemos ir a los Himalayas para estar lejos y meditar, a cualquier lugar donde vayas, los problemas y conflictos que en ti están, te seguirán. No identificarse, es tomar conciencia de que tu cuerpo es el templo del alma, la conciencia es la guía divina y tu verdadero ser. Al ver por primera vez la película Avatar, algo en mí decía que, esto era más real de lo que parecía. Cuando pude sentir en mi ser, la luz de la verdad, comprendí que nuestro cuerpo es el avatar en el que el alma pudo encarnar y un vehículo perfecto para que la conciencia evolucione hasta donde nos animemos a llegar. Evolucionar es despertar, antes de partir de esta gran experiencia terrenal. Muchos seres viven dormidos hasta el final, pero cuando se acercan los últimos días en este lugar, toman conciencia de que desperdiciaron una gran oportunidad. De nada sirvió acumular, el odio, el rencor, la envidia y todos los sentimientos que alejan a los seres queridos del lado de quien su tiempo llegó al final. Los momentos vividos y compartidos son los tesoros mejor adquiridos, esos que nadie te puede quitar jamás. Mi anhelo más profundo es ayudar a los seres para que puedan vislumbrar su luz interior, esa que los ayudará a brillar y salir del bucle de sufrimiento, ansiedad y tristeza que muchas veces no los deja vivir la vida que deben llevar. me gustaría hablar de la dualidad en la que todos nos encontramos en este lugar y muchos me preguntaron cómo se podría eliminar para vivir en paz. Sería bueno comenzar por decir que la dualidad no es ni mala ni buena, como todo en este lugar es otro extremo de la realidad. Todo está representado por polos, en las baterías tenemos el polo negativo y el positivo, si uno de los dos desapareciera, ésta dejaría de funcionar, ya que la energía no puede fluir con sólo un polo. En el planeta tenemos también los polos, pero no son dos entidades separadas. Tomemos como ejemplo el polo norte y el polo sur, creer que están separados es lo contrario a la realidad. Imagina que hay una línea recta que recorre todo el planeta y al llegar al final se le ocurrió a la humanidad llamarla norte y al otro extremo sur. Sólo son los extremos de la misma línea. Son polaridades opuestas, pero no separadas, ni tampoco son una mejor que la otra. Una polaridad positiva no es mejor que una negativa, sólo es la contraparte que permite el equilibrio para que todo funcione de forma correcta. Las almas se encarnan en esta realidad para poder experimentar justamente esta dualidad que no es buena ni mala si la sabemos interpretar. Todos en algún momento debemos experimentar la negatividad y la positividad de lo que en la humanidad está. Si no experimentamos el odio, no podríamos valorar completamente la compasión, si no conocemos el sufrimiento, la tristeza, la angustia y la soledad, no valoraremos el amor, la paz y la felicidad. Sólo son polos que debemos experimentar. De la misma forma sucede con la oscuridad, esta misma no es mala, sólo es la ausencia de luz. Pero muchas veces debemos atravesar la oscuridad para poder hacer brillar la luz que en nuestro interior yace. Todos son polaridades de una misma energía y el universo las utiliza para equilibrar todo en esta realidad. Muchas veces te preguntarás por qué te suceden o te han sucedido los acontecimientos que llegan a tu vida, pero recuerda que todo tiene una razón de ser y tal vez ahora no lo puedas ver, pero con el tiempo verás que sólo fue para que pudieras evolucionar. Cuando es momento de evolucionar y no tomamos la decisión de cambiar algo en nuestra realidad, el universo y sus sincronías ponen en marcha los cambios que hemos de necesitar. Por esa razón y sin explicación, en un instante se termina una relación, un trabajo, una amistad o llega un accidente que cambia para siempre nuestra realidad. Muchos avisos el universo nos da, pero por permanecer en la zona de confort o estar en el adormecimiento de la banalidad no logramos escuchar. He sentido a lo largo de mi vida, en mi interior, una sensación de angustia y opresión en el pecho, como que algo en el camino que estaba tomando no estaba bien. Eran señales de que debía replantear mis prioridades, pero el ritmo de vida y las metas que me proponía no dejaban margen para modificar nada en mi andar. De forma que, en un instante, el universo me mostró que todo lo material, conseguido con tanto esfuerzo y minutos de vida, se esfumaba sin siquiera poder hacer nada para poderlo hoy con el tiempo me doy cuenta de que fue lo mejor que me pudo pasar. En realidad, no tomaba conciencia de que el querer cada vez más de todo lo que pudiera comprar era solo una necesidad por llenar un vacío existencial. Pero el problema es que cada cosa que compraba era tiempo de vida invertido. No solo compramos cosas que tal vez nunca vayamos a utilizar, sino que no tenemos en cuenta el tiempo de vida que debemos invertir para generar el dinero que eso que no necesitamos nos costará. El tiempo de vida es el tesoro más valioso que tenemos. Lo debemos valorar y aprovechar con los seres queridos realizando las tareas que nos hagan vibrar el corazón de felicidad. Encuentra tu pasión y desempeñala con amor. Te aseguro que jamás volverás a trabajar y el universo te recompensará hasta el final. Todos tenemos dones especiales que debemos desarrollar, pero muchas veces creemos que no podemos vivir de lo que nos gustaría hacer o no tendremos tanta ganancia como en otras tareas que realmente no nos traen ningún placer, así se vive y se vivió siempre en la sociedad. Pero muchas veces después de una adversidad, todo lo conocido deja de estar y nos debemos reinventar, surgiendo la posibilidad de realizar lo que realmente en nuestro interior siempre supimos que amábamos experimentar. Son oportunidades que el universo nos da, cuando ve que no vamos por el camino que nuestra alma desea experimentar para la evolución que vino a buscar. El alma elige los desafíos que debe enfrentar antes de encarnar, guiada por los seres de luz y maestros que le muestran todas las posibilidades que deberá superar para evolucionar. Aunque te parezca raro, esto que te acabo de contar es más real de lo que puedas imaginar. El alma está en continua evolución y siempre desea ayudar a las almas que están involucradas con ella. Por esa razón, muchas veces nos encarnamos con el mismo grupo de almas para la evolución grupal. Muchas veces se cambian los papeles, los hijos se encarnan en otras vidas siendo los padres o abuelos, dependiendo de quién sea el que necesite en esa vida evolucionar o una lección que lo ayude a despertar. Cuando llega el final de cada vida en lo corporal, el espíritu se desprende y lleva la evolución adquirida en ese lugar de donde venimos y siempre vamos a regresar. La divinidad, la fuente o Dios, como le quieras llamar, es una energía de amor que no tiene ni principio ni final. Todos somos un fractal o una pizca de esa energía divina viviendo en esta realidad. Creyendo que estamos separados de la fuente o Dios y de todos los demás, pero nada más lejos de diferentes expresiones en esta humanidad experimentando la individualidad. A través de nuestro ser la fuente siente y experimenta tu realidad, si tú te dejas llevar abriendo tu corazón, ahí también la podrás encontrar. Siempre estuvo en nuestro corazón, pero es el último lugar en donde los humanos buscaríamos al que nos supo crear. Es momento de conectar con esa gran energía que en nuestro interior está y dejarla fluir para iluminar nuestro ser, a nuestros seres queridos y a toda la humanidad. Por esa razón estamos en este lugar, con ese motivo encarnamos en un cuerpo mortal. Evolucionar y dar luz a la humanidad, pero cuando llegamos comenzamos a olvidar el velo del olvido que sirve para no recordar los traumas de vidas anteriores, también nos hace olvidar que venimos desde amor y paz. Nos vamos involucrando en la cotidianeidad y en todo lo que en este mundo está como creyendo que es parte de la vida que debemos llevar. Pero por momentos puedes notar que algo en tu interior te dice que no estás a gusto en el lugar que estás con los caminos que recorres en tu vida y tienes la necesidad de cambiar pero no sabes cómo lo vas pidiendo a gritos que recuerdes quién eres y por qué estás en este lugar solo soy un ser más que llegó a comprender de dónde venimos y a dónde vamos cuando este cuerpo que tenemos ha cumplido el ciclo que debía llevar con el tiempo tú también recordarás que eres mucho más de lo que imaginas está grabado en tu ADN y eso nada ni nadie lo podrá cambiar jamás solo algunos nos pudimos adelantar a comprender la verdad vinimos con esa misión a este lugar recordar y ayudar a los demás a encontrar su verdadera divinidad es un camino muy difícil de llevar porque no todos están dispuestos a ver la verdad y se transita esta realidad por momentos en soledad total imagina que vives en un mundo donde los seres nacieron sin poder ver cómo le podrías describir el vuelo de las aves los colores de una flor o la puesta del sol solo son unos ejemplos que demuestran la inmensidad de todo lo que muchos no pueden notar por el adormecimiento en el que están a través de las palabras que la conciencia me ha de dictar trato de describir cómo se ven estas cosas que siempre estuvieron y no todos podían observar la mente racional es como una caja que no te permite ver más allá de lo que en esas paredes hay seguramente has sentido nombrar que los grandes genios de la humanidad o los seres que cambiaron el rumbo de la historia son los que se animaron a ver fuera de la caja imagina que estás en una habitación cerrada solo trato de contarte que afuera hay un cielo hermoso con nubes y muchas aves en todo su esplendor natural nada de lo que te diga se podrá asemejar a lo que percibas cuando salgas al exterior y lo sientas en tu propio ser el éxtasis y la felicidad te invadirán de una manera tal que no sabrás cómo reaccionar eso sucede cuando llegas a descubrir la verdad pero también te puedes preguntar por qué tardé tanto en salir de mi programación mental o caja cerrada que no me dejaba ver la realidad pero era parte del proceso que debías pasar cada ser tiene su tiempo y lo debemos respetar cuando despiertas a todos se lo quieres contar pero lo más probable es que muchos no te comprendan creerán que estás diciendo incoherencias o que comenzaste a desvariar ten en cuenta que eres la misma persona en el exterior que antes de despertar pero tu interior ahora está vibrando de felicidad es como si vieras la vida con todos los colores que antes no podías apreciar pero con el tiempo también tu exterior cambiará comenzarás a tomar conciencia de que tu cuerpo es un templo y lo querrás honrar beberás mucha agua y tus comidas lo más sanas posible serán nadie te va a obligar a cambiar pero tu ser interior te guiará a elegir esa forma de vivir que te traerá armonía paz y felicidad corporal emocional y mental es un estilo de vida natural que lleva a tu ser a vivir en armonía con la naturaleza y con todos los seres sintientes de la humanidad vivir en armonía y la forma que nos enseñó la sociedad debemos encontrar la quietud en la meditación diaria y seguir con la vida el resto del día el centro siempre debe estar en paz el alma es el centro de nuestro ser y ésta jamás se perturbó cuando meditamos en conexión con él vamos a estar y eso nos trae una paz que no se puede comparar con nada que se encuentre o el contorno de ese centro que siempre en quietud permanece muchas veces nos olvidamos del centro y creemos que sólo somos lo que la periferia nos muestra entonces comienzan los conflictos la tristeza la angustia y la ansiedad pero sólo son emociones de este cuerpo que en la periferia está cuando volvemos al centro y la mente deja de interactuar los pensamientos cesan entonces la vuelve con su manto de quietud y felicidad total es el mejor estado en el que puedas estar buda decía a sus discípulos que el mejor ejemplo para entender esto era imaginar el centro de una rueda en movimiento todo centro permanece siempre inmóvil y sólo el contorno se moverá es el sistema que utiliza todo en este mundo para funcionar se llama eje y esta es la base de apoyo para que sobre este pueda girar todo lo que se deba mover por esa razón cuando un ser olvida el eje la vida pareciera no tener un sentido o armonía que le permita andar estar en eje es la única manera posible de vivir en la humanidad para conseguirlo debemos pensar actuar y decir lo que sentimos en el fondo de nuestro ser en todo momento durante muchos años sentí que quería cambiar el rumbo de mi vida pero me resultaba muy difícil siquiera de imaginar hoy comprendo que ese sentimiento es la guía interna y solo trataba de corregir el rumbo de mi vida terrenal siempre tenemos ese sentimiento en el interior que nos hace saber cuando algo nos provoca tristeza o felicidad de muchas formas el cuerpo nos avisará pero muchas veces creemos que no es real que solo debe ser un malestar pasajero o algo normal cuando tenemos la necesidad de cambiar ese sentimiento es el camino a seguir pero la mente evalúa los beneficios de ese cambio o camino que deseábamos tomar y si considera que no será rentable o afectará nuestra relación con los demás será descartado sin ninguna objeción que podamos realizar pero algo en nuestro interior seguirá estando fuera de eje o sin armonía y en ese momento comienza el cuerpo a manifestar las señales para avisar ansiedad enojo angustia tristeza y en algunos casos depresión estas emociones solo provienen de estar haciendo actuando y hablando fuera de sincronía con lo que realmente sentimos cuando el universo nota que por tus propios medios no podrás cambiar tu forma de proceder comienzan la cadena de acontecimientos que provoca muchas veces los cambios que necesitas para evolucionar evolucionar no es más que estar en eje centrado o en armonía con tu ser para llevar la vida que realmente mereces tener parece fácil al describirlo y es tan doloroso sentirlo los cambios generalmente vienen de rupturas sentimentales empleos que llegan a sus finales o acontecimientos desagradables que llegan para en un instante cambiar para siempre nuestra realidad es parte de lo que debemos pasar hay quienes se resistirán a cambiar y seguirán esperando la posibilidad de recuperar lo que conocían como normal pero no comprenden que todo cambio llega por una razón en particular si utilizan su energía para intentar volver atrás o aferrarse a los recuerdos del pasado que no volverán solo la angustia y los sentimientos de tristeza los invadirán hay que preguntarse para qué llegaron todos estos cambios a mi vida qué debo aprender y no por qué llegaron seguramente una gran lección estamos a punto de experimentar debemos fluir con la vida y los acontecimientos que llegan cada día vivir en el presente es la única manera de sentir paz el pasado es un recuerdo y el futuro muy incierto sólo el presente es lo concreto parece sencillo de entender pero muchas veces no lo podrás hacer esto se debe a que la mente sólo registra lo conocido no está acostumbrada a no saber qué pasará o estar en situación de vulnerabilidad para poder estar en el presente hay que ver con los ojos de un niño admirar todo como si fuera la primera vez que lo vemos los conceptos que se fueron guardando en nuestros pensamientos nos condicionan a ver sólo una parte de la realidad para comprender esto imagina que ves una rosa al amanecer con sus pétalos transpirados por las gotas de rocío un niño podrá ver con sus ojos de asombro y querrá tocar las gotas oler su perfume y disfrutará el momento sin evaluar nada en particular estará en el presente un adulto si se detiene a ver la misma rosa la mente dirá linda rosa roja y la podrá admirar por un instante pero al siguiente instante su mente estará muy lejos de ese lugar es un estado de inconsciencia en el que todos solemos estar y vamos por la vida pensando en el futuro o tal vez en el pasado perdiéndonos el presente la vida es eso que pasa mientras nosotros estamos ocupados en algo más la respiración es una forma de regresar al presente y mantenernos aunque sea por momentos en el aquí y ahora tomar conciencia al inhalar y exhalar te permite regresar al presente y es una buena forma de meditar también calma los pensamientos por demás no hay necesidad de estar en el himalaya en un templo búdico o en una posición especial meditar es estar en el presente en cualquier momento o lugar los ojos pueden observar un amanecer un atardecer las montañas las olas un árbol una flor o cualquier maravilla de las que en este mundo hay y encontrarás la paz que lleva a la felicidad de estar si cierras los ojos y disfrutas de los rayos aterciopelados de luz que tus párpados dejan pasar observando los pensamientos para que ellos se puedan aquietar la paz invadirá tu ser de una forma muy especial de cualquier forma que lo realices el tiempo desaparecerá dejarás de tener noción de tu cuerpo las sensaciones se desvanecen y entras en un estado de regeneración mental y corporal total hay muchos estudios realizados sobre el estado de la mente y su continuo e interminable trabajo hasta en el estado de sueño imagina que la mente es un ordenador perfecto que se encarga de todas las tareas que tú le ordenes pero también se encarga de muchas que ni siquiera imaginas como todos los procesos internos que ocurren las 24 horas para que nuestro organismo siga con vida es una tarea monumental y no se detiene jamás a lo largo del tiempo las consecuencias se verán ya que esto provocará un desgaste acelerado irreversible al avanzar nuestra edad cuando tomamos unos minutos para meditar los pensamientos se aquietan hasta que conseguimos el estado de no mente o quietud mental esto provoca un descanso para ese ordenador que deja de procesar los millones de pensamientos que circulan de forma interminable desde siempre y no podías controlar es como apagar tu ordenador para dejarlo descansar cuando lo enciendes puedes notar que fluye con más rapidez y sin elevar su temperatura de trabajo también su vida útil será mucho más larga que la de los ordenadores que no se apagan jamás lo mismo ocurre con las células del cuerpo al meditar y encontrar la paz el organismo se relaja por demás cuando alejamos el cuerpo fluyen libremente y se produce una regeneración total el cuerpo y la mente encuentran el equilibrio natural en el que siempre debieron estar el ritmo de vida en el que estamos en esta humanidad nos lleva muchas veces a estar bajo mucha tensión o estrés estar consciente de que la vida gira en la periferia de tu ser y que en el centro todo es quietud y paz ahí donde yace tu alma y conciencia donde nada te puede dañar jamás es la mejor forma de transitar por el río de la vida sin aferrarte a nada ya que todo pertenece a este lugar y tu viaje es solo temporal disfruta del camino hasta el final veo a tantos seres que se aferran a relaciones a cosas materiales o situaciones como si les pertenecieran y olvidan que en que crees propio es de este lugar y cuando llegue el momento aquí se quedará vivir en conciencia es saber que todo tiene una razón de ser que los seres que nos rodean son iguales a nosotros viviendo su realidad de la mejor manera que pueden cargando con sus miedos y sus necesidades con amor en su ser y muchas veces ni ellos lo pueden ver somos todos parte de esta gran conciencia o deidad que nos supo crear y si uno puede despertar y evolucionar su mundo cambiará en consecuencia los seres involucrados con él también evolucionarán y los que con ellos relacionados están se podrán beneficiar es el gran despertar de la humanidad para poder recorrer los caminos que lleven hacia la verdad o el despertar primero debemos comprender cómo funciona la mente y los mecanismos de todos los seres por igual todos nacemos gracias a la unión de dos seres uno masculino y otro femenino por ende nuestro ser sin importar el sexo con el que nacimos tiene su lado femenino y masculino la gran mayoría reprime su opuesto y no lo deja florecer jamás por las costumbres adquiridas miedos o el que dirán los demás se están perdiendo la gran oportunidad de vivir en equilibrio con todos los sentidos y emociones que son natos en un ser humano total el cerebro tiene dos hemisferios uno es femenino y el otro masculino en todos los humanos por igual el hemisferio izquierdo es el masculino o racional este es matemático calculador el que acumula conocimientos y evalúa todo en base a lo conocido o ya vivido con anterioridad el hemisferio derecho es el femenino o irracional este es creativo auténtico innovador es el lado del amor conectado con el todo no evalúa con el filtro de lo racional ya que es intuitivo y se deja llevar de forma que crea maravillas que de otra forma serían inconcebibles para la humanidad los grandes artistas e innovadores que son seres que se movían desde el hemisferio derecho o irracional no importaba lo que dijeran de ellos o del trabajo proyecto o invención que deseaban realizar por más que para los eruditos eran tareas imposibles de completar así funciona nuestro cerebro desde que comenzamos a razonar pero no es así como llegamos a la humanidad cuando somos niños el hemisferio derecho nos conecta con todo entonces vemos hadas duendes y amigos imaginarios que muchas veces son ángeles que nos quieren cuidar o ayudarnos a recordar de dónde venimos y por qué estamos en este lugar los adultos no entienden y lo reprimirán ya que sólo lo que se ve o se puede tocar es real el resto es sólo la imaginación de quien lo ha de expresar de esa forma se va reprimiendo desde la infancia ese lado creativo intuitivo y amoroso conectado con el todo y la divinidad todas mis palabras son para que las puedas incorporar desde el lado irracional de tu ser ese que puede intuir crear innovar y amar sin los filtros adquiridos por los años vividos de esa forma el entendimiento en ti crecerá cada día más es fundamental cruzar la barrera de los hemisferios para poder estar en equilibrio mental recuerda que nada en esta realidad está mal nada es bueno o malo todo es parte del equilibrio que en el universo hay utilizar los dos hemisferios por igual es lo que nos dará el equilibrio no dejarse llevar por lo racional o es la única forma en que lo podemos lograr si lo puedes implementar te convertirás en un ser total lleno de recursos y sin límites para lo que quieras crear con un amor grandioso hacia ti y toda la humanidad el amor es la razón el motor y la solución por la cual los seres estamos en este lugar solo que lo olvidamos después de un tiempo viviendo en la humanidad creyendo que esta vida siempre será así y nada cambiará nada más lejos de la verdad el amor está presente en cada ser sintiente hasta el final todo es amor en esta realidad cuando el polvo que cubre tus ojos se va comienzas a ver con asombro las bendiciones que nos rodean y antes no las podías notar el padre o la fuente nos supieron crear amar y evolucionar como especie en esta hermosa humanidad la madre tierra nos dio un hogar un cuerpo la naturaleza y todo lo que nos rodea desde siempre en este gran lugar los humanos damos por sentado que todo esto siempre estuvo y siempre estará olvidándonos de que nuestro paso por este mundo es fugaz tomar conciencia del amor que en todo y todos está nos permitirá crear una nueva realidad para esta humanidad solo despertando podrás ayudar a los demás y cuando sea su momento también ellos despertarán son ciclos que no podemos apresurar si tomamos un huevo y lo rompemos para ayudar al ave a nacer lo único que lograremos es terminar con su vida tampoco podremos apresurar el proceso en que una larva se convertirá en mariposa jamás es el mismo proceso del despertar cómo le podrías explicar a una larva que al final en una mariposa se convertirá no lo creería miraría el cielo y diría que es imposible volar pero en el instante adecuado y con las condiciones correctas se transformará y desplegará sus alas sin pensar nada más desde el cielo comienza a mirar hacia abajo y recordará todo lo que vivió los procesos pasados y llegará la felicidad también verá hacia abajo y pensará que sería muy bueno si le pudiera contar a otras larvas en lo que se convertirán al final pero al intentarlo no la reconocerán ya que ahora tiene alas y no pertenece a ese lugar frustrada emprenderá su vuelo y no lo volverá a intentar estoy sólo utilizando metáforas de lo que les pasó a muchos seres en la humanidad despertaron y lo quisieron contar con mucha alegría felicidad y entusiasmo hacia los demás pero estos utilizando su mente racional creyeron que habían enloquecido y a muchos los encerraron en instituciones mentales por esa razón y desde muchos ángulos con películas libros e historias de Buda Jesús y otros iluminados nos fue llegando la verdad de forma sutil para quien estuviera listo para despertar y a su vez mostrar el camino a los demás Jesús decía la verdad los hará libres y Buda como otros maestros decían no se puede describir o mostrar la verdad pero sí se puede indicar el camino o los caminos que hacia ella conducen eso es lo que estoy haciendo desde hace tiempo con sutileza y mucho amor para quien sienta que hay algo realmente soñó que vino a este mundo a realizar algo diferente y no sabe qué es esas son las señales de tu conciencia que te lleva a buscar el verdadero motivo por el cual estás en este lugar somos muchos los que estamos mostrando con amor los caminos que conducen a los seres a encontrar su verdad cuando lo logres porque estoy seguro que si estás oyendo estas palabras lo vas a lograr sentirás la necesidad de compartir y ayudar a los demás es una cadena que no tiene final y solo con amor lo vamos a lograr tengo mucha fe de que estas palabras en ti van a resonar de forma tal que los velos que no te dejan ver la realidad desaparecerán y tu mundo cambiará las palabras que en este capítulo has oído serán las alas comunicar es una gran responsabilidad el ser que transmite es un piloto que te debe llevar a recorrer muchos lugares en los que tal vez no deseas estar si se transmite desde el amor la experiencia será tal que en ti crecerán alas y después de un tiempo esta nave no necesitarás podrás emprender tu vuelo y contigo a muchos podrás llevar es la magia de poder volar y desde muy pronto tú serás piloto y a muchos podrás llevar en tu vuelo de paz y felicidad solo abre tus alas y comienza a volar todos y cada uno de nosotros somos iguales y no hay razón para creer que en ti hay una diferencia ya lo decía el maestro más grande que pisó la tierra en la antigüedad pero muchos lo mal interpretaron en realidad Jesús repetía incansablemente que estamos hechos a imagen y semejanza del creador por esa razón éramos todos una parte de Dios tuvo que buscar muchas maneras de explicar esto Jesús ya que ni siquiera los discípulos lograban entender muchas veces lo que él quería exponer hablaba en parábolas para que la gente de la ciudad de forma sutil lograra su mensaje comprender los discípulos preguntaban por qué sólo en público hablabas en parábolas y Jesús respondía sólo es una forma de que la gente que está preparada reciba la palabra adecuada él fue más grande de lo que muchos puedan imaginar sólo con sus palabras a los seres logró despertar en esa época Jesús trataba de decir la verdad que todos éramos iguales a él la única diferencia estaba en que la mente de la gente no lo podía comprender él hasta los 30 años de edad fue un hombre normal los acontecimientos y el universo lo prepararon para que en un instante pudiera despertar desde ese instante vio la verdad y descubrió que en su interior estaba el creador y su padre como lo solía llamar en muchas escrituras de esa época no incluidas en la biblia que llegaron a mí en mi paso por Estados Unidos y no por casualidad pude observar con asombro los relatos de los allegados a Jesús era un hombre normal con mucha paz alegría y muy buen humor le gustaba saber de todo lo que le pudieran contar le llamaba la atención las maravillas que los seres de ese entonces con sus manos podían realizar como artesanías herrería especial y muchas cosas más disfrutaba de las reuniones y charlas con los discípulos y de todos los temas que se les ocurrieran hablar pero lo que más llamó mi atención y es por lo que hago referencia en estas líneas en particular fueron sus milagros en más de 100 relatos que a mí llegaron con su debida traducción decían lo mismo Jesús estaba muy triste porque los humanos sólo quieren ver milagros para creer en él los verdaderos milagros eran sus palabras que ayudaba a ver al que no lo podía hacer tal igual que hoy muchos miran sin observar están ciegos en realidad la misma ceguera que él con sus palabras podía sanar tu vibración se elevará y podrás comenzar a comprender muchas cosas que siempre estuvieron ahí en realidad es la culminación de una lección que has venido aprendiendo desde siempre y ni siquiera imaginabas todo lo que sabías así funciona el despertar todo toma sentido y cambia para siempre tu realidad te conviertes en el creador de lo que vivirás recorriendo los caminos que eliges guiado por tu corazón en total paz y felicidad la conciencia se expande cada vez más y comienzas a crear muchas cosas buenas para tu ser tus seres queridos y toda la humanidad por esa razón es tan importante para mi alma compartir estas palabras a quien las pueda necesitar ya que cuando estás listo las comprenderás compartir lo mejor que tenemos es amor real y siempre es hermoso dar lo mejor a quien lo pueda necesitar muchas veces estuve a punto de despertar y no comprendía lo que me sucedía creía que algo no en mi ser si hubiera encontrado unas palabras como las que te acabo de regalar mi vida hubiera cambiado mucho antes de lo que pudiera imaginar sé que todo tiene una razón de ser y seguramente mi largo camino se debía recorrer ni antes ni después todo es como es todos somos como velas sin saber que algo nos puede encender hasta que estamos cerca de una chispa que se pose en nuestro ser y nos hace brillar la luz que en nosotros se enciende nos ayuda a ver más allá de lo que los ojos nos pueden mostrar es como encender las luces de un automóvil en una carretera en plena oscuridad el camino solo a unos metros delante de nosotros se podrá notar pero a medida que avanzamos el camino nos guiará la iluminación es un anhelo que todos los seres deseamos algún día alcanzar pero lo olvidamos al llegar cuando la luz de tus seres irradiada con amor no solo te guiará también serás un faro para muchos que están en completa obscuridad de a poco todos los seres despertarán cuando eso ocurra y la mayoría de seres estén en contacto con la divinidad que está en su interior las barreras caerán delante de los ojos de todos por igual comprenderán que no hay ninguna división en la humanidad solo son mitos inventados por los seres que creyeron que sería lo mejor para estar en paz pero eso provocó muchas guerras y conflictos desde la antigüedad hasta estos días en la actualidad no importa el color de la piel el lugar de nacimiento la religión o cualquier otra cosa que creas que te diferencia de otro ser todos tienen los mismos sentimientos las mismas emociones y el mismo amor que tu ser aunque no lo puedas ver jesús no tenía ninguna iglesia buda predicaba debajo de los árboles y muchos grandes maestros dormían bajo las estrellas el verdadero templo es tu ser y siempre así fue solo lo debes comprender nacimos como emperadores y morimos como mendigos dijo buda nada más cerca de la realidad cuando nacemos no deseamos nada material solo vivimos disfrutando de todo lo que llega sin preguntar todo es mágico el presente es lo único que nos importa y lo disfrutamos sin pensar amamos a todos sin discriminar un cariño jamás se va a despreciar pero cuando crecemos los condicionamientos siempre están esperando para reprimir lo está mal ante los ojos de los demás vivimos tratando de adquirir riqueza material pero cuando la conseguimos nos sentimos miserables creyendo que todos lo querrán quitar o tal vez lo perderás si te relajas y quieres disfrutar te conviertes en un mendigo espiritual con el amor lo mismo sucede creemos que el ser amado o los hijos son una posesión a la que podemos controlar o nos pertenece y nada más lejos de la verdad todos somos libres y solo un tiempo muy corto en este mundo vamos a estar por eso hay que vivir en armonía primero con nosotros mismos y después con los demás recuerda no te pertenece el cuerpo que has de cargar solo por un tiempo lo puedes cuidar honrar y amar igual sucede con tus afectos y con todo lo que te rodea en esta vida todo es una ilusión creada por tu mente muchos maestros lo llaman la ilusión de vivir o estar dormidos en vida de esto se trata la gran ilusión creer que alguien o algo realmente te pertenece no hace falta despojarse de nada que poseas porque si te quieres despojar solo crearás otra ilusión para comprender lo mejor me gustaría decir que si tú te quisieras despojar de todas tus pertenencias y te fueras en soledad a una cueva en el medio de las montañas solo estarías reprimiendo tu posesión natural pero qué ocurriría si un extraño encontrara esa cueva una noche en busca de refugio ante una tempestad seguramente lo echarías y le dirías que esa es tu cueva que busque en forma forzosa de las cosas de tu realidad solo las reprimes y quedan dormidas esperando el menor indicio para despertar debes comprender que no hay que deshacerse de nada en particular el problema no es el dinero o lo material el problema es el que lo posee y en que lo decide utilizar debes deshacerte del poseedor que en tu interior está para que todo lo que poseías ser el poseedor que se dejó poseer por lo poseído como pasa a muchos en la humanidad cuando comprendes que todo es para disfrutar para ayudar y que en esta vida hoy estás muy arriba pero mañana tal vez te toque bajar no sufrirás ya que tus posesiones solo eran prestadas y nada más conozco muchos seres que después de los acontecimientos de este gran virus que paralizó a la humanidad no tenían más ganas de vivir en esta realidad habían perdido sus bienes o bajaron el estatus social y creían que no lo podían tolerar preferían morir a tomar conciencia de que todo pasa por una razón y no se puede cambiar las posesiones materiales y el estatus los habían poseído y no lo pudieron notar así se vivía en muchos lugares de esta humanidad sin pensar que podría llegar a pasar nada de lo que aconteció en este gran cambio mundial después de este gran virus y sus consecuencias impensables la madre tierra es un ser que sufre por los humanos y su forma de actuar destruyendo su único hogar sin pensar en los que vendrán muchas señales nos dieron a lo largo de los años y los científicos advirtieron que global la poda y todo lo que la humanidad en estos años hizo sin pensar ahora es momento de cambiar esta realidad el cambio empieza por uno y ese uno una gran diferencia puede marcar así comenzaron muchos cambios en esta tierra una cadena que no tiene final todos unidos lo podemos lograr cuando la conciencia se expanda en el colectivo de la humanidad muchos proyectos van a germinar en tienen la respuesta y no saben a quién se la dirán es un proceso que en los próximos años ocurrirá pero no me quiero adelantar lo que sí me gustaría decir es que hay cosas muy buenas que ocurrirán mejor de lo que te puedas imaginar después de esta gran tormenta que todavía no acaba ni de comenzar el sol saldrá y muchos estarán listos para comenzar a la hermosa tierra a su belleza natural es como un gran rompecabezas en el que entre todo el caos un orden podemos vislumbrar y cuando comienzas a encontrar las piezas todo encaja sin que se deba forzar lo mejor está por llegar ya lo verás la gratitud por el momento presente por nuestro hogar el sol que nos ilumina y todo lo bueno que a tu alrededor la antigüedad muchas culturas adoraban al sol con una reverencia a los árboles a las aves y a todos los elementos que en la naturaleza están nada cambia en el gran sol en los árboles o en todo lo que está a tu alrededor pero si lo haces con amor y dedicación en tu ser tus moléculas cambian y el universo se ocupará de que nada falte esta hermosa realidad como crees que se sentiría al verte desagradecido por todo lo que está a tu alrededor pero es entendible que solo puedas ver o interpretar lo que tus ojos dormidos te transmitirán realmente los humanos miramos sin observar y también oímos sin poder escuchar todo es parte del sueño en el que nuestra mente está y nosotros lo vemos como real solo debemos pensar que por mucho tiempo estuvimos soñando y ahora es momento de despertar abrir los ojos y ver la realidad dejando de lado las viejas costumbres de juzgar criticar y ser jueces de lo que a nuestro entender está bien o mal parece difícil de realizar pero con el tiempo y el amor que en tu ser está lo vas a lograr cuando tu conciencia se expande ya no juzgarás comprendes que cada ser está viviendo su realidad muchos sufren más de lo que puedas imaginar la fortaleza exterior o el carácter fuerte es solo una coraza para enmascarar todos tenemos batallas por las que debemos pasar pero es mejor tener una guía que luchar sin mirar a lo largo de estos años con mucho amor y dedicación tuve la oportunidad de mostrar los diferentes caminos hacia lo estaban pasando mal muchos despertaron y su vida cambió de forma radical se convirtieron en su mejor versión y se dedicaron a ayudar a los que a su alrededor lo estaban pasando mal pero muchos también se quedaron en el mismo lugar sufriendo las consecuencias del adormecimiento que creen que es real algunos me preguntan continuamente por qué no conocemos todo esto desde la infancia o desde que nuestra mente lo pueda incorporar les digo que muchas veces no es el momento o no estaban dadas las condiciones de la humanidad el tiempo es hoy y el mundo cambió la frecuencia del planeta se elevó el planeta es un ser vivo y tiene conciencia planetaria hace muchos años que el planeta desea elevar su vibración el gran problema es que los cuerpos de los humanos no iban a resistir estar en una vibración tan alta pero el universo ha cooperado y en sincronía con el planeta cambió el rumbo a un sector de mayor vibración en este nuevo lugar en que se encuentra hoy la vibración es tan alta que las condiciones para el despertar de la humanidad son las correctas por esa razón tal vez estas palabras a ti pueden llegar hoy y las sientas también podrás escuchar en algunos portales mucho sobre el gran despertar colectivo es porque muchos seres alrededor del planeta comenzaron a despertar muchos lo anunciaron como el fin del mundo pero nada más lejos de la realidad es el fin del adormecimiento y sometimiento en que se encontraba la humanidad cuando pase la tormenta muchos seres de todo el mundo unirán sus fuerzas para crear muchos desarrollos vida de esta sociedad este es el destino que todos vinimos a buscar a este plano terrenal pero por el velo del olvido y las creencias adquiridas lo olvidamos creyendo que esta era nuestra realidad hace mucho tiempo cuando mi ser fue a dar con una anciana que me ayudó a regresar a muchas vidas en la que había estado y no fue por casualidad pude descubrir que que nos debemos enfrentar para evolucionar vida tras vida llegamos a esta realidad con todo el conocimiento y solo lo debemos recordar el velo del olvido es solo un regalo que nos dan para no sentir los traumas y dolencias de las vidas que dejamos atrás cuando despertamos volvemos a recordar todo el conocimiento es tanto el éxtasis que por un tiempo nos logra paralizar pero luego lo comenzamos a incorporar nuestros guías espirituales que nos esperan y nos cuidan en nuestro andar al volver a la divinidad que es nuestro verdadero hogar siempre nos darán la oportunidad de volver a intentar lo que no conseguimos en esa vida que dejamos atrás está en nuestra conciencia en ese momento sin cuerpo el decidir regresar o dejar un tiempo para volverlo a intentar tal vez te cueste creer o interpretar pero me gustaría que solo abras tu mente imagina que estás en un gran teatro esperando un papel en el que decidiste por tu propia voluntad actuar cuando el papel adecuado a tu grado de evolución o experiencia personal está listo tú decides encarnar o comenzar a actuar nace si los primeros años tienes muchos recuerdos de la divinidad pero con el correr del tiempo se perderán es parte del guión que aceptaste antes de llegar o empezar a actuar creyendo que todos los problemas llegan a ti por casualidad el problema es que olvidaste que eras un actor y mucho más del cuerpo que has de cargar esto solo es parte de esta gran obra en la que ahora estás para tu evolución personal muchos apenas antes de dejar muerte corporal experimentan la verdad es un gran despertar y los que no era su momento de partir cambian su vida de manera sin igual comprenden que esta realidad es pasajera y solo en un instante puede terminar pero también saben que hay algo hermoso una sensación de paz amor y felicidad total difícil de encerrar en las cápsulas limitadas de las palabras es nuestro verdadero hogar de donde todos venimos y a donde todos siempre vamos a regresar mi tarea o misión de vida es monumental ya que he visto y sentido muchas cosas difíciles o imposibles de explicar para la mente racional pero con sutileza voy revelando a quien sienta que desea ver un poco más de lo que pasa frente a sus ojos y no pueden observar somos seres espirituales viviendo una experiencia humana pero todos creíamos que éramos humanos viviendo una experiencia espiritual somos semillas estelares viviendo en esta realidad creyendo que somos sólo el cuerpo que hemos de ocupar nuestro paso es fugaz pero capaz de dejar una gran experiencia en nuestro ser y en el de toda la humanidad sólo con una semilla un gran árbol nacerá y de ese árbol muchas ramas y hojas se desprenden también de ese árbol muchas semillas se formarán y crecerán muchos árboles más todo en sincronía perfecta siempre estuvo y estará de forma que si tu semilla puede germinar muchas otras también lo harán los procesos que deberás atravesar a lo largo de tu vida no son más que enseñanzas que te fortalecerán la semilla cuando está a punto de germinar debe luchar con todas sus fuerzas para atravesar la tierra y su dureza para llegar al exterior o su destino final así muchas veces sucede con la vida en la humanidad todo lo sucedido tiene una razón de ser o estar solo debemos confiar en que estamos donde debemos estar en el momento y lugar que necesitamos para nuestra evolución personal recuerda en esta gran obra de teatro tú eres el actor principal de las escenas en las que estás involucrado no tienes un libreto del cual te debes aferrar improvisar y dejarse llevar es la única manera de evolucionar dos seres con la misma edad en las mismas condiciones de crianza y estatus social ante la adversidad de diferentes formas actuarán uno de ellos solo verá lo que le sucede y se preguntará por qué todo esto me pasa a mí y su vida transcurrirá con mucho más de lo que no desea en realidad el universo siempre vuelve a mandar las lecciones que no logramos aprender hasta que las superamos y de ellas solo rescatamos la enseñanza que nos vino a dejar pero el otro ser en iguales condiciones de diferente forma reaccionará se preguntará para qué me pasó esto en qué me puede beneficiar qué debo aprender para que no me pase más es nuestro libre albedrío o poder de decisión el que nos hace reaccionar tomando diferentes caminos en nuestra realidad pero recuerda que cada decisión una consecuencia siempre traerá las emociones se convierten en decisiones y éstas a su vez se convierten en acciones no olvides que eres lo que piensas la mente es un jardín donde puedes sembrar lo que tú después vas a cosechar siembra siempre el amor la bondad la esperanza y la compasión hacia los demás cuando tus semillas germinen y sin que lo puedas notar tu mundo será el jardín más hermoso por el que se pueda pasar sólo es cuestión de prestar atención no dejar entrar en tu mente las críticas y todas las energías de baja vibración que nos hacen tan mal eso es sólo desperdicio tóxico que en tu mente sembrarás y te alejará de todo lo bueno que el universo te quiere brindar somos vibración pura todo en el universo está vibrando a muy alta frecuencia pero sólo con los elementos adecuados lo podrás observar si tú vibras en una energía de tristeza enojo resentimiento o malestar por la situación en la que estás el universo circunstancias que vibren como tú has de vibrar pero si cambias tu enfoque y recuerdas que todo es una lección a superar que hay muchas cosas que se pueden cambiar pero otras sólo se deben aceptar tu vibración se elevará de tal forma que el universo automáticamente responderá tan importante como elevar la vibración es mantenernos en ese estado diariamente las células de nuestros cuerpos están en continua vibración aunque la mayor parte del tiempo son invadidas por las frecuencias densas que yacen en los ambientes u otros seres por esa razón hemos creado el canal de youtube llamado relax your soul te invitamos a visitarlo para que al menos unos minutos por día le regales a tu cuerpo y a tus ambientes vibraciones elevadas con frecuencias cuidadosamente diseñadas para volver al vivir en esta humanidad todo cambio tiene un proceso y tú solo debes confiar los tiempos de dios son perfectos y siempre lo serán este es mi humilde enfoque de la realidad con amor lo realicé confiando en que muchos caminos en tu mente se abrirán es mi granito de arena para que el que lo desea pueda despertar y a su vez ayude a despertar a otros que están involucrados en su realidad agradezco mucho que me hayas acompañado hasta el final a pesar de mis rimas o las oraciones que todavía molestan a tantos por no ser literariamente correctas ante su percepción natural espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones y encuentres la paz durante todo el camino fin si tu corazón lo siente puedes compartir regalar un like y suscribirte para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor mi alma saluda a tu alma